Hola, para encontrar los cursos en la plataforma de Open Learn Create, primero lo que tiene que hacer es ir a la página web del Climate Compatible Growth Program. Después haga clic aquí en IMPLAC y en la parte en español. Si vamos aquí vamos a ver que aparece una página web y tienes que ir un poquito más abajo para ver los diferentes cursos del training y de todas las diferentes herramientas que se imparten en este curso. Así que digamos, por ejemplo, que queremos aprender modelización de la energía y la flexibilidad, Osmosis Flex Tool. Entonces tenemos que hacer clic aquí para probar este curso. Aquí vas a encontrar todo el material relevante del curso y una pequeña descripción de ello. Si vas a contenido del curso, encontrarás las clases teóricas, por ejemplo, dámoles a este, la clase teórica, que son esta, la práctica y las pruebas sencillas para evaluar los contenidos. Para completar el curso, deberás antes que nada crear una cuenta. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Si hace clic en Sign Up, Sign In y después vas aquí en Nuevo visitante y hace clic en Crear cuenta. Sigue rellenando todos los datos que se necesitan. Una vez que hayan completado los datos, vas a clic en Enviar y luego tendrás una cuenta. Entonces, cuando tengas una cuenta, para ser seguro, le das otra vez aquí el clic y ahora, pero vas de nuevo en Sign In, pero tendrás tu username y password. Ahora, digamos que en este caso voy a iniciar sesión con mi cuenta y aquí, después de haber iniciado sesión, puedo empezar a completar el curso. Y, ¿cómo lo hago? Puedo hacer Apuntate ahora. Matricularme ahora. Vale, estoy en el curso. Si voy completando estas partes, voy a ver que voy a tener una marca verde cuando complete una actividad. Entonces, puedo ver, obtendré una marca verde sopra aquí, indicando lo que ya he hecho. Una vez que todo el curso ha sido completado, se generará un certificado. Aquí abajo, certificado. Pero ahora no puedo porque todavía no lo he hecho. Otra cosa que puedes hacer, si te vas a mirar tu perfil, puedes encontrar toda la información de los cursos en lo cual estás y a qué punto estás y cuánto te falta para completarlo. Bueno, entonces, así es como se encuentran los cursos en la OpenLearnCrit platform. Y muchas gracias. 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 Gracias.